A todos, buenas tardes. Bueno, hemos comido, es un día viernes. ¿Quién lo iba a decir? Aquí en Endaya, con el calor que hemos tenido hace un par de días, hace un frío pastor, como se dice en traducción del francés, en foie peixe, pero que no vea usted. Estamos contemplando desde este pequeño mirador, que a mí me encanta, es un pequeño y coqueto mirador, a este lado de la frontera. Aquello del fondo sigue siendo Endaya, los barcos en la bahía de Chingudi, que tenemos enfrente, y ahora estamos viendo en cámara Fuente Rabía, Onda Rivía. Mucha bruma, el Heizkiver al fondo, no se ven las antenas de la televisión, porque las cubren la bruma, las brumas que existen, y este es un pequeño lugar que es muy típicamente francés, muy recoleto, con un pequeño puerto, no es el puerto deportivo, que se hizo posteriormente, con unos pescadores que están dragando ahí, que podemos contemplar, con el fondo de los grandes edificios de Endaya, suntuosos, palacios de otro tiempo, que ahora son casas, apartamentos, grandes hoteles que han dado paso a las viviendas, la bahía de Chingudi, con este gris que a mí me apasiona, como se dice aquí en francés, morne, algo triste, algo, no sé, húmedo, con las gaviotas, los pajarillos y onyar, onyar, y al fondo, Fuentes de Navía, al otro lado de este río Vidasoa, cuya mitad hacia allí es España, o Euskadi Norte, como le llaman algunos, en definitiva, pues otra administración y otra forma de entender la vida, muy diferente, que no tiene nada que ver con la que aquí nosotros, pues, gozamos. Este es un pequeño, como les digo, pequeño, pequeño, muy pequeño, requiebro que a mí me encanta, me suelo acoger en él muchas veces, pues no sé, me descansa la vista, mirar al horizonte y ver España y los barquitos y Francia también allí, y no sé, estar un poco en contacto con esta sensualidad que estos pequeños lugares, pueblos del mar o del interior tienen en Francia. Un besazo a todas, es viernes, estamos descansando, yo creo que nos lo merecemos, y con estos pescadores, con esta imagen, dragando el río, les decimos adiós desde este lado de la bahía de Chingudi, en frente de España, en frente de Fuente Arrabía. Un besazo a todas.